Hola, mi nombre es Nathalie Rendón, yo soy enfermera y madre de un hermoso niño de 15 meses y el día de hoy les quiero contar mi historia con Chevy Plan. Yo duré ahorrando para mi vehículo un año con Chevy Plan. Lo que me motivó a adquirir mi vehículo con Chevy Plan fue el tema de mejorar mi movilidad en la ciudad, ya que es un tema un poco difícil, pasar tiempo de calidad con mi familia, poder viajar con ellos y visitar familiares. Yo conocí Chevy Plan el día que fui como tal al concesionario para adquirir mi vehículo. Lo tomé porque me pareció una gran opción para personas como yo que de pronto no teníamos en el momento mucho dinero para adquirir el vehículo y pues por la facilidad de pago que me daban. Antes de tener mi vehículo propio, mi movilidad era un poco difícil ya que pues me tocaba coger transporte público y pues ahora que tengo mi vehículo propio el tiempo de transporte ha disminuido. Pues ahorita que él está pequeño también me queda mucho más fácil transportarlo teniendo mi vehículo propio. Mi amor, nos vamos de paseo.